Ya le tienes de nada este, viste? Ya está listo, ya, si es un... Si es, pero tiene páramoso, Canta cuando venga, no se llama mañana y no canta Es cuando se vaya, no te... No, malaya, fuese así no, la lleva al campo, le dice que parte todo el día Y le dice al hoy, di, te la pones, no? Hey, 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 loco, acá le viene más, es que un mes No, eso es cierto, la puerta es igual No alcanza muy Se cae y va ponando, porque ya estamos en las avifas Cago en la meta, igual que el bajito es que... Tiene pinta, hay que probar el sainito tuya, la que es la tuya Y la bienvenida